La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz de amor. Arrancaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor, os infundiré mi espíritu. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la caridad y la paz de parte de Cristo el Señor esté con todos ustedes. ¡Qué alegría poder encontrarnos, queridos hermanos, en torno al altar del Señor, para alimentarnos de su palabra, para escuchar su palabra que nutre nuestro espíritu y para también hacernos partícipes de la comunión eucarística. Acerquémonos a este misterio de nuestra fe con un corazón arrepentido, pidiéndole perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Ofrecemos esta Eucaristía por los 15 años de vida de Ángela Michelle Granados Y por cada una de las intenciones también de quienes nos siguen a través de la radio En un momento de silencio colocamos nuestra intención delante del altar de Dios Oremos Inflama Señor nuestros corazones con el espíritu de tu amor Para que pensemos y actuemos según tu voluntad Y te amemos sinceramente en nuestro prójimo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Soberanos de todas las naciones de la tierra Estén atentos los que gobiernan a los pueblos Y están orgullosos del gran número de los subditos El Señor les ha dado a ustedes el poder El Altísimo la soberanía Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones Ustedes son ministros de su reino Y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley Ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina Porque un juicio implacable espera a los que mandan Al pequeño por compasión se le perdona Pero a los poderosos se les castigará severamente El Señor de todo ante nadie retrocede Y no hay grandeza que lo asuste Él hizo al grande y al pequeño Y cuida de todos con igual solicitud Pero un examen muy severo les espera a los poderosos A ustedes pues, soberanos, se dirigen mis palabras Para que aprendan a ser sabios y no pequen Porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor Serán reconocidos como justos Y los que aprenden a cumplir su voluntad Encontrarán defensa Pongan pues atención a mis palabras Búsquenla con interés Y ella lo instruirá Palabra de Dios Ven Señor y haz justicia Ven Señor y haz justicia Protejan al pobre y al huérfano Hagan justicia al humilde y al necesitado Defiendan al desvalido y al pobre Y líbralos de las manos del malvado Ven Señor y haz justicia Yo declaro Aunque todos ustedes sean dioses E hijos del altísimo Morirán como cualquier hombre Caerán como cualquier príncipe Ven Señor y haz justicia Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Transforma nieve el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón Transforma nieve el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra Nos cambie el corazón El Señor esté con ustedes Y con el glis Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a tu Dios En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén Pasó entre Samaría y Galilea Estaba cerca de un pueblo Cuando le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se detuvieron A lo lejos Y a gritos le decían Jesús Maestro Ten compasión de nosotros Al verlo Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino Quedaron limpios de la lepra Uno de ellos Al ver que estaba curado Regresó alabando a Dios En voz alta Se postró a los pies de Jesús Y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces Jesús le dijo ¿No eran diez los leprosos Que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha venido nadie Fuera de este extranjero Que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano Levántate y vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Pueden sentarse un momento Queridos hermanos Hoy el Evangelio de San Lucas Nos presenta una frase Al inicio que es muy breve Pero es muy disiente Dice en aquel tiempo Cuando Jesús iba de camino Hacia Jerusalén Pasó por Samaría y Galilea Y esto es una gran verdad Dios en todos los momentos De nuestra vida Pasa con frecuencia El Señor está cerca de nosotros Y Él no nos abandona Y a Él lo encontramos En todos los instantes De nuestra vida Él está siempre pasando Él nunca Pasa inadvertido Él nunca se hace Indiferente con nosotros Y está presente En todos los momentos De nuestra vida Jesús pasa Por nuestra vida Y nos acompaña Y Jesús nos encuentra A nosotros que podemos Vernos en esos diez leprosos Que le decimos al Señor Que le decimos al Señor En cada instante Y sobre todo En estos momentos duros Y difíciles Para todos Para ancianos Para enfermos Pero también para niños Para jóvenes Estamos todos En un tiempo Bastante fuerte Bastante difícil Y nuestra súplica En cada instante De nuestra vida Para el que todos los días Va a trabajar Para el que está en casa Cuidando a algún enfermo Para el joven Que va a estudiar Para el joven Que está pensando En irse del país Para aquel que está trabajando Para todos Nuestra oración Sincera desde el corazón Es Jesús Jesús Maestro Ten compasión De nosotros Ayúdanos Todos necesitamos Y lo sabemos Porque esa oración Esa expresión De confianza En Jesús Sale desde lo más profundo De nuestro corazón Sobre todo Cuando sentimos Que las cosas Se están poniendo Difíciles Y complicadas Y el Señor Nos ayuda ¿Cómo concretamente Nos ayuda El Señor El Señor El Señor que está presente En todos los días De nuestra jornada Los leprosos Le dicen Jesús Maestro Y es una actitud Que tenemos Nosotros que tener En nuestra vida Muy atentos Para dejar Que Jesús Nos ayude Un maestro Necesariamente Tiene que tener Alumnos O discípulos Y necesariamente Para que el discípulo Aprenda De su maestro Tiene que tener La suficiente humildad Para dejarse enseñar Y la suficiente atención Para prestarle atención A las enseñanzas Del maestro ¿Cuántas cosas Nos enseña Jesús? Muchísimas Con su palabra Y con su vida Si nosotros Si nosotros Aprendemos A vivir A la escuela De Jesús El Que pasa Por nuestras vidas Nos ayudará A encontrar La respuesta Necesaria Para Las distintas Realidades Que nos va a tocar Que vivir Día tras día Tenemos que conocerle En la palabra Tenemos que conocer Los sentimientos Y las enseñanzas Una enseñanza Que aprendemos Hoy El agradecimiento Como una actitud Constante Que tenemos que tener En nuestra vida Agradecidos con Dios Agradecidos Por cada día Que recibimos Agradecidos Por la familia Concreta Que tenemos Por ellos Agradecidos Por tantas cosas Que recibimos Cotidianamente Y que aparentemente Son Obvias Y que No nos damos cuenta Que las tenemos Sino hasta que las perdemos La posibilidad De hablar La posibilidad De sentir La posibilidad De escuchar La posibilidad De amar La posibilidad De compartir La posibilidad De estar en compañía La posibilidad De tener salud La posibilidad De ir a clases La posibilidad De ir al trabajo La posibilidad De levantarme De la cama Esas cosas Son tan obvias Que pareciera Que siempre van a estar Pero basta Que le falten A uno Y se da cuenta De que no eran tan obvias El Señor pasa En todos los instantes De nuestra vida Y hasta por eso Nosotros tenemos Que darle Gracias Estamos viviendo Por circunstancias Muy difíciles Donde todo Es una gran Complicación Hasta por eso Tenemos que ser Agradecidos Con el Señor Porque el Señor Pasa inclusive Cerca de nosotros En estas dificultades El agradecimiento Nos ayuda A tener un corazón Amplio Y nos ayuda También A darnos cuenta De tantos beneficios Que recibimos De Dios Los beneficios Más importantes A veces Pareciera Que no nos damos cuenta La oración De unos papás Por sus hijos Eso está presente Y hace un bien A los muchachos Y de eso No nos damos cuenta Pero si faltara Esa oración Entonces Las cosas No estuvieran Tan bien Como pueden estar A veces No nos damos cuenta Del esfuerzo Que se hace Para llevar Adelante Un hogar Y detrás de eso Hay mucha dedicación Mucha responsabilidad Mucha generosidad Pero no nos damos cuenta No nos damos cuenta Del esfuerzo Que mucha gente hace Para que nosotros Gocemos De un beneficio Para que nosotros Estemos En un buen estado Para que nosotros Estemos También gozando De ciertas comodidades Detrás de todo Bien que recibimos Hay alguien Que concretamente Se preocupa Por nosotros Para aprender A ser agradecidos Tenemos que ser Reflexivos Y tenemos que ser Profundos De lo contrario Pensaremos nosotros Que todo nos lo deben Y que todo es una obligación Hacia nosotros Y no entenderemos Nosotros nunca La dinámica De la gratitud Donde hay una Corresponsabilidad Donde hay un Encuentro Y donde hay Manifestaciones Concretas De amor Y de cariño Pidámosle al Señor Que es nuestro Maestro Que tenga Compasión De nosotros Cuando se nos Olvida O cuando se nos Ha olvidado Ser agradecidos De tantas Cosas Pidámosle al Señor Que abra Nuestros ojos Cuando pareciera Que no tengo Que darle Gracias a nadie Porque muchas Gracias Tengo que darle A tantas Personas Pero mi egoísmo Y mi pequeñez De corazón No me permite Ver Todo lo que Tanta gente Y Dios mismo Hace por mí Y pidámosle Al Señor Que no solamente Nosotros Seamos Objeto De De las Atenciones De los demás Y que solamente Nos corresponda Dar gracias Sino que nosotros También Aprendamos Concretamente A preocuparnos Por los demás Aunque no Nos lo agradezcan Uno aprende A ser servicial Viendo Que los demás Son serviciales Conmigo Por el buen ejemplo Uno aprende A ser agradecido Cuando se da cuenta Que las demás Personas son También agradecidas Pero que nunca Nuestro servicio Fiel Cotidiano Diario Donde concretamente Jesús pasa Este determinado Por el aplauso O el no aplauso El reconocimiento O no reconocimiento De las personas Aquí en la tierra Porque Jesús Ya nos lo enseña En el Evangelio Nos enseña Que hay mucha Alegría En servir Y que los que Servimos a los demás Por amor a Dios Acumulamos un tesoro En el cielo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentemos Queridos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Pidamos por toda La iglesia Para que vivamos Con la caridad De Cristo Actuando en su nombre Roguemos al Señor Pidamos por la paz Y el progreso De todos los pueblos Especialmente Por la paz Y el progreso Del pueblo venezolano Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por los enfermos Por los que están tristes Por los que buscan a Dios Por los que se sienten solos Para que el Señor De consola sus penas Y alivio a sus dolores Roguemos al Señor Por el perdón De los pecados Y la salvación De todas las almas Roguemos al Señor Para que el Señor Suscite en nuestro corazón Sentimientos de agradecimiento Hacia Él Y también hacia todas las personas Que nos ayudan Roguemos al Señor Pidamos al Señor Por todos los jóvenes Especialmente Por Ángela Michelle Que celebra hoy Sus 15 años Para que el Señor Les conserve en la alegría Y en la paz Roguemos al Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por la santificación Del clero Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Concedeles el descanso eterno Que descansen en paz Y el Señor Que ve en lo más profundo De nuestro corazón A Él le presentamos En este momento La petición La intención Que está En nuestro corazón Roguemos al Señor Escucha Padre de bondad Y misericordia Las súplicas Que llenos de fe Te presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Se pueden sentar Y presentamos La ofrenda De pan y vino Y junto a ellos También nuestra ofrenda Monetaria Aquí estamos Señor Al frente de tu altar Hoy queremos que tú Nos digas como amar Que nos des de tu pan Tu cuerpo salvador Que es el vino de la sangre Que en la cruz Tú derramaste Con el vino Y con el pan Nuestras vidas Te ofrecemos Y en ti creemos Te vamos a dar Todo lo que somos Sin tener reserva Pues con esta ofrenda Queremos cambiar Oren hermanos Para que este sacrificio Humilde Todos ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Santifica Señor Nuestras ofrendas Y por este sacrificio Eucarístico Concédenos Hacer llegar Tu amor A todos los hombres Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto amaste Al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y su palabra Son para nosotros La prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura por tus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana En el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo Tu hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo Con los discípulos De Emaús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envies tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro El mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se los dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu hijo Fortalece A tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y renuévanos A todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Y nuestro Obispo Mario Que todos los miembros De la iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos Y crezcamos En la fidelidad Al Evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así les mostremos El camino De la salvación Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación En este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Nuestra Señora De la Consolación San José Su Esposo Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédenos La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Que la paz Del Señor Este siempre Con todos ustedes Dense fraternalmente El saludo de la paz El saludo de la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz 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 Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios El que quita El pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor no soy digno De que entres De mi casa Pero una palabra Esclareys Que no son A la oportunidad De que entres El pecado De que entres Mi vida A la cena Destativamente Subtitulado Sein Amén. 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 Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba de nuevo lo sanará. Yo merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar, más yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Pan y vino son tu rostro que hoy volvemos a tocar, tu mirada que curaba de nuevo nos sanará. No merezco que tú vengas a mi pobreza a tocar, más yo quiero que en mi vida Jesús tú puedas estar. Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego. Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Amén. 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 El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María ven, ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.